A casi un mes de su lanzamiento, la aplicación de entrenadores de monstruos de bolsillo, Pokémon GO, llega a México de manera oficial para todos aquellos usuarios que deseen capturar a un Pikachu o un Squirtle en su teléfono inteligente. Además, en su cuenta oficial de Twitter, la empresa anunció su lanzamiento en nuevos países de América Latina, siendo también Argentina y Brasil los lugares donde afortunados fanáticos podrán disfrutar del popular juego de realidad aumentada. Disponible en plataformas Android y iOS, Pokémon GO se ha vuelto un hito de las aplicaciones para celular, contabilizando en su mes de lanzamiento más de 100 millones de descargas, superando a Instagram, Twitter o Snapchat en dicho rubro, y otorgando a la compañía realizadora Niantic ingresos millonarios diariamente. ¡Notimex! ¡Gracias! ¡Gracias!